12-14, segundo set. Puede ser. ¡Ay, va! ¡Uff! Se complicó en pared. 13-14, se pone emocionante el segundo set. ¡Ay, no! No ha hecho globito. El primer set cayó para el lado de Buitrago. ¡Bien, bien! Ahí, cogida. Confía, Sergio, confía. ¡Ahí! ¡Bien! Vamos ahí. Eso es. Es un muro ahí, Nacho. Aguantando los pelotazos. ¡Ahí, ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bien, tiene, tiene! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien! ¡No falla una el tío, eh! ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Fíjate! Justo hablándome bien y le ha fallado. ¡Qué pena! Caímos 15-13. Victoria para Buitrago. ¡Bueno!